Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Nuevamente, y ahí le vamos a poner después el Juancito, a donde dice Café Tarot con Janay. Por supuesto, aquí estamos comenzando el bloque. ¡Bienvenido! ¿Usted cómo anda? Bienvenida. Muy contenta de todas las cosas que me he venido enterando, que han venido sucediendo. Bueno, a nivel personal contenta, ¿no? Porque hay mucha gente que la está pasando mal en otras cuestiones. Sí, la verdad que sí, usted tiene mucha razón. A nivel personal muy contenta, pero bueno, sin hacer la vista gorda con todo lo que le está pasando a la gente, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha gente y aparte no nos olvidemos que con esto de la lluvia, más de 140 milímetros. A eso me refería. Hay mucha gente que la está sobre de la pandemia todavía perdiendo lo poco que tiene. A eso me refería. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Por eso siempre hay que estar feliz, agradecido. Uy, no está apareciendo acá. Ahí ya va a aparecer en vivo. Yo voy a estar en vivo porque Juancito anda full. Muy feliz, ser agradecido. Sí. Pero no hacer la vista gorda con las personas que más necesitan o con las causas que realmente son para... Es lamentable, pero es así. Sí. La verdad es que... Porque, como digo yo siempre, Dios te puso en un lugar del que no necesita, es para que ayudes a los demás. Sí. Y te apiades un poquito. Es verdad lo que usted dice, hay que ayudar un poco más y más cuando... Y te apiadarse, poner en lugar del otro. La chica Giselle, la psicopedagoga, se había puesto muy mal por los comentarios que ponen en... Lo escuché un poquito recién cuando estaba ahí en el control. Hay que ser más humano. Tiene mucha razón, hay que ser más humano y no tan resentido, ¿no? Por ahí. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Cómo van a tratar una gente que ellos no pidieron pasar lo que están pasando, me parece. Exactamente. Yo creo que nadie eligió una mal... Porque es así. Sí, sí, sí. Vamos a agradecer a la gente de San Gregorio. Agradecemos. A todos los pueblos que están en el otro lado. Los quiero saludar a todos y, bueno, no hacemos tiempo. Sí. Pero, bueno, ya pueden ir anotándose para las tres cartitas del último bloque. Y le vamos a empezar. Hoy trajimos un ritual espectacular. ¿Sabe para qué es? Eso es lo más importante que se... ¿Sabe para qué es el ritual de hoy? Lo escucho, le presto atención. Para esas personas que necesitan o restablecer la pareja, o reconciliarse con su pareja, o calmar una situación. ¿Me explico? Que se ha deteriorado, quebrantado la pareja. Estamos... Que haya unión. Que haya unión, y si se fue con otra persona, se fue de putas, como quien dice, se fue de loco por ahí, que vuelva. Que vuelva arrepentido y punto. Que es todo lo que quieren. No le damos más cuenta. No, no le vamos a dar tanto adorno porque la gente quiere eso. Quiere que le hablen un poco de espiritualidad y que le digan qué hacer para que vuelva. Así que vamos por la criolla, como quien dice. Sí, vamos realmente a lo que... A lo que realmente quiere la gente. Pan, pan, vino, vino. ¿Tiene algo para contarnos hoy? Tenemos sí para contarnos, aparte de contar lo que estamos diciendo de la lluvia. Hay mucha gente que está asustada con todo esto de la cepa. Están especulando, están especulando que puede llegar a pasar. Tienen miedo, la gente tiene mucho miedo. Pero yo siento que no es para alarmarse tanto. Sí, la gente que está más restringida, que siente que no lo va a poder lograr, que se le cierran las puertas de trabajo, las oportunidades, yo creo que es un poquitito nomás de paciencia. Que ya vamos a salir. Que no nos van a dejar tocar fondo. Como los bares, la gente que da ejercicios, gimnasios, la gente que más damnificada se encuentra en este momento. Sí, la que la está pasando realmente mal. Realmente la está pasando mal. A eso voy. Por eso hay que ser más solidarios. Cuidarnos, cuidarnos y cuidar al otro. Porque si nosotros cuidamos al otro, nos cuidamos nosotros mismos, estamos contribuyendo que toda la especie se cuide. Entonces, no van a haber tantos contagios. ¿Me explico? No ser egoísta. O sea, si te están diciendo no te juntes, no hagas juntas de más de 10 personas, no vayas, colabora un poquito. Hay gente que la pasa mal, la gente que vive de lugares que en este momento tiene que tomar medidas de precaución, ¿no? Es triste porque se te cae tu sustento. ¿Después cómo lo levantás? ¿Por un par de egoístas? No, basta. A los adolescentes también basta de fiestas clandestinas, basta de portarse mal, por favor. Ya van a haber tiempo, ya van a haber tiempo para todo. Sí, hay que cuidarse mucho y pensar no solamente en ellos, sino en todas las familias. En todas las familias, porque si vos llevas el contagio y ahora, lamentablemente, antes se hablaba de esa forma, pero ahora... Es horrible, pero pensá que tenés hijos en la escuela, ¿eh? Y que bueno, tenés que pensar en todo. En todo. En todo. La verdad es que sí. Vamos a pasar a lo más lindo. Vamos a dar vuelta de página y un poco de ver. Vuelta de página y un poco de humor. Sí, un poco de humor. Bueno, no nos pusimos la... Eso me cargan después. Me dicen que... Suerte y protección. Allá me quedan. ¿Qué te ponen después? Allá los compañeros... Allá también estuve haciendo unos pasajes por allá atrás en el control. Espero que después se acerquen. Son las feromonas maceradas del café tarot. Así que... Usted sabe que esto trae suerte, abundancia. Después me andan agarrando la botellita ahí en el pasillo. Después juegan a los irresistibles. Porque las mujeres... Uy, entonces no. Trae una botella más grande. Bravísimo. Yo quiero decir. Sí, tal cual. Vamos a ir a la rueda zodiacal. Sí, como todos los viernes. Un repasito de cada horóscopo. ¿Qué le parece? Vamos a la rueda que ahí comienza, como se dice, todas las predicciones semanales de Café Tarot, el horóscopo semanal. A prestar mucha atención cada horóscopo que vamos a estar pasando para que ustedes compartan con nosotros y como siempre están compartiendo y preguntando Che, pasame Aria, pasame Géminis, pasame Capri. Una repasadita. Sí, una repasadita de cada uno y a prestar mucha atención. Bueno, presente el primer signo. Nos vamos con Aries. Ya Juancito ahí lo tiene, así que nos vamos con la gente de Aria. Prestar mucha atención cómo te va a ir de viernes hasta el próximo viernes, el semanal. Perfecto. Vamos con Aries. Aries, esta semana tengo para decirte que estás en una etapa excelente para forjar nuevas amistades. Te doy un consejo, aprende a controlar el temperamento. Te vas a estar viendo un tonito agresivo, sobre todo con compañeros de trabajo. En las finanzas, es conveniente que esperes un poco más para tomar esa decisión, ¿sí? Para no cometer errores, no equivocarnos. En el amor, en la pareja, se verá un poquito de desgaste sexual. Todos los días vas a estar pensando si vale la pena continuar o no con la relación. Habrá sentimientos de agobio, de monotonía y en algunos casos desgastes y aburrimiento. Los que están solos hablarán de viajes donde pueden reencontrarse con el amor y dejar la soltería. En el tema de salud, es momento de interesarse sobre familiares, ¿sí? A tenerlo en cuenta. En el trabajo, alguien busca asesorarte o darte muy buenos consejos. Trata de prestarle atención. Tendrás la sensación de que los demás están siendo más valorados que vos, pero solta ese sentimiento. No siempre vas a estar brillando vos. Claro. Porque es así. Es algo muy importante también. Ahora los vamos con la gente de Tauro. Vamos a ver cómo le pinta de viernes a viernes la semana, cómo viene para la gente de Tauro. ¡Tauro! ¡Tauro! Es momento ideal para dar apoyo a un ser querido que está muy delicado de salud. Se dejan atrás emociones negativas para dar lugar a sentimientos más sanos. Estarás más demostrativo emocionalmente. En el trabajo hay un proceso de adaptación y de tensión. Deberás relajarte porque estás haciendo muy bien las cosas y vas a ver muy pronto los frutos. Solo sé paciente. En las finanzas, estás inseguro con un paso que debes dar para triunfar, pero para triunfar hay que arriesgar. Tus trabajos son psicologías y el miedo te paraliza. Así que a soltar esos miedos, ¿sí? En el amor no dejes de amar a la persona que está a tu lado. Si te causó algún daño, recuerda que los errores son comunes y debes aportar un poco más de tu parte para lograr buena convivencia. Los que están solos se les presenta el amor. Aunque pienses que hay muchos obstáculos, deben poner ambos de su parte para abrir los caminos que conducen a la felicidad. En el trabajo pueden surgir gastos imprevistos, así que debes organizar bien tus finanzas. Momento de actuar sobre lo que has comprometido que ibas a hacer. Muy bien, entonces. Los vamos ahora con la gente de Géminis. A prestarle mucha atención, de Tauro pasamos a Géminis. Te recuerdo como siempre, de viernes a viernes. Por eso se llama el horóscopo semanal. ¡Vamos con Géminis! Géminis, se recibe una grata sorpresa de alguien que puede llamarte. Te vas a estar alegrando muchísimo. Vienen propuestas relacionadas a lo laboral y profesional que pueden hacerte crecer mucho. Estarás finalizando todo tipo de tareas atrasadas. En las finanzas pueden aparecer algunas cuestiones legales que resolver, pero podrás resolverlo con la ayuda de otra persona. Esta vez la suerte va a estar de tu lado. En lo laboral empezarás a sentir desconfianza y pensar que te quieren perjudicar. Te vas a sentir un poquito estancado y te van a pedir un favor. En el amor se puede hablar de formalidades en la pareja. Debes aceptar que todos debemos tener un espacio propio. Debes hablar con tu pareja y entender lo que te está pidiendo o condicionando. Dejar los celos de lados es un buen consejo. En la salud trata de darle valores a las cosas que son realmente importantes y no dejar que te afecten unas circunstancias que no corresponden. Ahora nos vamos con Cáncer. La gente de Cáncer que está del otro lado nos acompaña como siempre. Nos envía un gran saludito. Le enviamos un gran saludo a Gladys que es una abuela. Saludo enorme Gladys. Que ella siempre está mirándote a vos. Gracias Gladys. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos ahora con Cáncer. A ver cómo le viene a Gladys. A ver Cáncer. A ver Cáncer. Cáncer. Es momento ideal de luchar por lo que realmente quieres y no dejarte caer por la culpa de los que no te quieren ver triunfar. Posibilidad grande en logros en lo económico y en lo sentimental. Trabajo. Estabas un poco desanimado pero viene la posibilidad de trabajar en equipo. Tenerlo en cuenta. En el amor sigue insistiendo aunque creas que la otra persona no se interesa por ti pero con discreción para no asfixiarla. En las parejas habrá actitudes inmaduras respecto al tiempo que dedica tu pareja con el trabajo. Debes tener cuidado. Puedes provocar rupturas. Todas las parejas hay dificultades pero no tires la toalla debes aprender a saltarlas. Para los que están solos no olviden sorprender a la persona que quieren con un detalle, un mensaje o un llamado. En la salud debes analizar el propósito de tu existencia y mirar todo lo que has logrado hasta ahora. En el trabajo no huyas de la dificultad. Debes hacerle frente para fortalecerte. Alguien necesita de tu ayuda para resolver un problema. Bueno, ahora los vamos casualmente con la gente de Leo. Allá tenemos nuestro dire también que es de Leo. Tenemos un leonino en controles. Claro, en controles. Vamos a ver cómo le va a ir ya que tiene su baby tan hermoso ahí. Hermoso el gordito. Vamos con Leo. Leo, el éxito laboral está muy cerca. Solo necesitas comprometerte y estarás sintiéndote un poquito indeciso y con miedo pero no llevarlos en cuenta. Verás que los prejuicios que tenías sobre alguna persona que estaba equivocada, que eran injustificados y que los prejuicios eran erróneos. En las finanzas estás desconforme pero no te estás dando cuenta del crecimiento. Las cosas van a mejorar pero puedes enfrentar una crisis. En el trabajo tienes muchas ideas para soluciones pero sientes como que no te dejan plasmarlas. Un superior te va a ver la capacidad que tienes. No dejes pasar esta situación y hablas sobre tus ideas. En el amor, esta semana para los que están solos, llega la oportunidad de conocer a alguien que será positivo por si deseas conseguir pareja y comenzar a amar. Probabilidad de volver con una persona que se había terminado un poco tenso, un poco mal, pero bueno. En el trabajo no te compares con otros. Cada proceso es personal y podrás ver llegar tu triunfo. Puedes mostrar tus posibilidades y tener un poco más de privilegios. Bueno, los vamos ahora, pasamos de Leo, los vamos a Virgo a ver cómo vienen los virginianos, que por cierto hay muchos también. Mari, no sé cómo ven. Ah, justo, mire. Mari de Virgo. Bien, Mari. A prestar atención entonces. Vamos con los virginianos. Virgo, esta semana no te cierres a creer que eres el único que tiene problemas o el único que atraviesa una situación difícil. No compares tus problemas con el de los demás y trata de colaborar con personas que se sientan perdidas. Viene una invitación a salir de la ciudad. Te sentirás decepcionado porque no has logrado todo lo que te has propuesto. En las finanzas, has alcanzado una posición económica y un empoderamiento. Todo marcha bien, pero no te estanques. En el trabajo, un ex jefe te contactará para ofrecerte trabajo. En el amor, semana de preocupación por la pareja, sientes que cambiaron sus sentimientos y piensas que podría haber un tercero en discordia. Lamentablemente es real, debes pensar que quieres para ti mismo y tomar una decisión. En el trabajo, buen momento de evaluar una oferta arriesgada. Medita tus beneficios, no dejes que el miedo te detenga. Poner mucho ojo en lo que es el trabajo. Prestar mucha atención entonces, los virginianos. Ahora los vamos a los libreanos. Vamos a ver cómo viene Libra. En este momento, vamos a ver, tranquila. Libra. Esta semana Libra. Alguien te busca, estará dándose, no se va a estar dando por vencido porque no está decidido a perderte. Has venido muy estancado. Los sentimientos fueron muy melancólicos. En el trabajo será una excelente semana. Viene un trabajo nuevo también. Puedes rendir y quedar bien con alguien que te designe una tarea. En el amor, hay alguien que está interesado por ti cerca de tu círculo amistoso. Esa persona del pasado que tanto amaste no regresará. Viene una segunda oportunidad en el amor. En la pareja, tu compañero puede estar ocultándote algo de malestar. Debes mostrarle tu compañía. En la salud, debes cuidar tu cuerpo, sobre todo con el descanso. Bueno, los vamos ahora de Libra. Pasamos, vamos a ver cómo viene la semana de viernes a viernes. Acuérdense que es semanal el horóscopo. Los vamos ahora con la gente de Scorpio. Cómo viene esta semana. Presten mucha atención. A partir de hoy, hasta el próximo viernes. La gente de Scorpio. Escorpio, Scorpio. Esta semana, Scorpio, vienen reuniones, citas laborales, juntas con amistades, pueden aparecer esta semana. Ojo con lo de la pandemia a tener en cuenta. No se tienten, no se disparen. Debes pensar bien antes de hablar. Si tienes hijos, debes acompañarlos más en cuestiones de estudios y debes involucrarte más en su educación. Las finanzas, analizas tus ingresos y realizas ajustes. Llega renovación de tu producción. Se inicia un periodo de crecimiento en lo económico. En el amor, tomarás decisión de separarte. Soportar lo duro para crear un futuro nuevo. No sufras ni hagas sufrir. Toma una decisión. No te comprometas a decir cosas que no vas a poder cumplir. Para los que están solos, una persona intenta conocerte y busca llegar a ti. Muestra gratitud y deseos de conocerlo. Mostrate natural. En la salud, estuviste mal, con sentimientos de culpa. Lo hecho, hecho está. Dejar de lado ese sentimiento. Y en el trabajo, vienen retos profesionales por parte de una persona que te hace una oferta. Trae solución a tus problemas financieros. Bueno, nos vamos ahora con la gente de Sagitario. Recuerden, como siempre les digo, de viernes a viernes los horóscopos se llaman semanal. Por eso lo llamamos. Perfecto. A partir de hoy, hasta el próximo viernes. Vamos con Sagitario. Ahí lo tenemos en placa. Ahí lo tenemos. A la gente de Sagitario. Sagitario. Estás experimentando una muy buena etapa. Buen momento para renovaciones. Para concentrarte más en el trabajo atrasado, sobre todo. Sentirás que todo se te da con facilidad y tendrás proyectos buenos. En las finanzas, un buen momento para invertir en el hogar, oficinas o edificios. En el trabajo, podrás realizar todas tus tareas eficientemente y rápidamente. Viene un imprevisto y modalidad nueva de trabajo. Una persona importante también te va a ofrecer trabajar. En el amor, semana de pasión y romance. Actividad sexual se despierta. Los que están solos, una nueva persona está entrando a tu vida. Ahora, no le cierres la puerta, ¿sí? Por apegos a una relación pasada, date el lujo de conocerlo. En la salud, cambia de lugar los muebles y adorna con plantas para sentirte mucho mejor. Eso ayuda muchísimo. Ahora los vamos con la gente de Capri, como usted le dice siempre. Ahí vamos a ver cómo le viene esta semana, cómo pinta la semana esta de viernes a viernes. Capricornio, esta semana date fuerzas para salir adelante de una enfermedad. No te eches abajo, va a salir todo bien. Momento de experimentar el desapego. Posible viaje inesperado. Preocupación familiar. Te sentirás desbordado por la situación. En las finanzas, excelente semana. Momento favorable para inversiones. En el trabajo, estabas demostrando, pero estás desanimado porque no vas a ver grandes cambios. Si buscas otro trabajo, lo puedes conseguir. En el amor, la persona que quieres está mirando otras posibilidades, pero debes poner más responsabilidad en lo que es el compromiso. Tu pareja es honesta y transparente contigo y debes hablar y expresar lo que sientes. En la salud, si estás atravesando alguna dificultad, se soluciona en muy corto plazo. ¿Estamos? Bueno, ahora los vamos de Capri, los vamos directamente a la gente de Acuario. ¿Cómo le pinta Acuario? Esta semana, de viernes a viernes, vamos a ver cómo viene nuestros amigos Acuario. Acuario, Acuario, esta semana. Alguien con quien has tenido una diferencia te llamará para hablar. Trata de charlar y no agravar la situación. En el amor, es momento de darte una sorpresa, de darle a esa persona una sorpresa con detalles que le gustan. Ya no hay pasión ni comunicación, verás cómo se ha desgastado todo. Sin embargo, apostarás a un alance más para tratar de salvar la pareja, porque todavía los une un gran sentimiento. En las finanzas, habrá que hacer estructuraciones y cambios. Te sentirás con un espíritu nuevo. Las modificaciones de tus hábitos te ayudarán a mejorar en cuestiones de salud. Elimina los malos sentimientos y culpas. Piensa en un nuevo estilo de vida. Es bueno eso, dar una vuelta. En el trabajo, no dejes que esa persona que te quiere pasar por arriba, lo haga. Debes hablar con sinceridad. Debes enfrentar una situación con madurez. Si heriste a alguien, te debes disculpar. Claro. Ahora los vamos con Pisis, que ahí los pecesitos, los piscianos que están del otro lado. Ahí le van a prestar mucha atención. Pisis. Vamos. Pisis, esta semana no arranques los problemas como si fueras un niño. Ya estás grande y debes ser un poco más maduro. Una persona te alegra con un llamado. No te compares con personas de distinto estilo de vida o capacidad. Trata de afinar con personas con energía positiva. Tu carácter puede estar inestable. Por momentos estarás cansado y por momentos con enchufes energéticos. En el trabajo, algunos incidentes harán que reine la desorganización. Debes pasar estos días sin pelearte con las personas. En la finanza, semanas de oportunidades, te ofrecen un nuevo negocio. En el amor, estarás dejando en el amor en tercer plano. Superas dificultades y podrás lograr más comunicación en la pareja. En la salud, estás decayendo. Debes inspirarte más de personas que obtienen buenos resultados de vida. Y proponerte salir adelante anímicamente. Es algo muy importante también, ¿eh? Muy, muy importante. Hay que poner un poco de cada uno, ¿no? Sí. No todo es... No todo viene de arriba. Exactamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora, ¿qué le parece si de los horóscopos nos vamos a...? Vamos rapidito al ritual. Al ritual. Es que todos me lo están pidiendo. Sí. Bueno, este ritual... Sí, están entrando acá mensajitos. Le tiramos los materiales primero para que busquen rapidito. Vamos con el ritual para la reconciliación. Reconciliación. Y cambio de actitudes. Esos mismos materiales. Esos mismos materiales. Materiales de papel y lápiz. Azúcar. Mire. Usted me hace... Yo lo leo, yo lo leo. Azúcar moreno me acordaba de la cantante. Justo estaba... No, yo digo, ¿qué me debe poner en un cano? No pasa nada, no pasa nada. Este ritual es para reconciliación y cambios de actitudes en la pareja. Los materiales son papel y lápiz, azúcar morena, recipiente con orín y una cabeza de ajo. Me parecía que no estaba... Voy a destacar algo, voy a destacar que el que no lo quiere hacer con el fluido corporal, que es el orín, lo va a hacer con agua, con azúcar. Un agua bien, con mucha azúcar, bien endulzada. No me había equivocado, por eso no me salía la palabra. Porque yo soy rápido de leer enseguida y no hay... Bueno, coméntele... Yo digo, meto el pie, saca... Coméntele una vez más los materiales y arrancamos. Bueno, ahí tenemos materiales, papel y lápiz, azúcar morena, recipiente con orín o agua con azúcar. Una cabeza de ajo, así nomás. Ahí estamos con todos los materiales. Completito para el ritual. Bueno, volvemos. Volvemos al piso como corresponde. Como corresponde. Este ritual entonces dijimos que es para cambios de actitudes en la pareja, para amansar un poquito, o para reconciliaciones. ¿Está? Para todo el ambiente. No cabe los cambios que se pueden dar en una pareja. Hay personas que después de tantos años en la relación consideran que ya hay un desgaste, que ya no son tan demostrativos. Hay otros que son mezquinos, que no ayudan a la pareja. Hay otros que tienen el hábito de maltratar. Los roces habituales. Los roces habituales. Usted sabe, maltratos, pueden ser un montón de cuestiones que afectan a la pareja, ¿no? Y si te dejó, si se fue con otro, se fue con otra, vamos a hacer lo que vuelva. Que vuelva. Aunque sea pedir disculpas por lo que pasó. Aunque sea para decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Sabemos que allá el grandioso que está arriba se encarga de poner a cada uno en su lugar. Pero en la vida hay que ser un poco bueno y un poco malo también. Sí. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la cabeza de ajo. ¿La ven a la cabecita de ajo? No la van a pelar, no le van a sacar la piel, pero sí van a agarrar y van a escribir por cada dientito, intercalando el nombre tuyo y de tu pareja. Por ejemplo, en un diente ponemos fulano y en el otro mengano. En el siguiente, fulano y en el otro mengano. Por cada diente intercalado los nombres. El tuyo y el de tu pareja, el tuyo y el de tu pareja, el tuyo y el de tu pareja. Toda la vuelta de la cabeza así, ¿sí? En un papelito blanco que vas a tomar con tus manos, vas a cargar con toda tu energía, le vas a cortar los bordes, como siempre decimos. Así le damos nuestra presencia, le quitamos los bordes mecánicos. Y vamos a escribir siete actitudes que desean que cambien de la pareja o todo lo que vos deseas con esa persona que se fue. Pero son siete. Que vuelva arrepentido a mis brazos, que sea más demostrativo, que me quiera mucho, que no me maltrate. Siete. Siete cosas. Siete hábitos que querés que cambie la pareja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un frasco con tapa. Vamos a poner en el fondo del frasco nuestro papel con las siete peticiones de cambio de la pareja. Lo dejamos caer. Ahí quedó. Ahí quedó. Vamos a poner la cabeza de ajo que le escribimos en cada diente el nombre tuyo y de tu pareja. En todos los dientitos. Sobre el papel. ¿Está? ¿Se aprecia Andrés? Sí, se ve. Yo lo estoy controlando a través de la compu, quédese tranquila. Perfecto. Y a través del mijo. Está el papel con las peticiones, la cabeza de ajo arriba. Y ahora sí, viene el turno. Nosotros vamos a usar, obviamente no traje orín. Claro. El ritual se hace con orín, el primer fluido de la mañana. Pero acá lo vamos a hacer con agua con azúcar. Quedó como un almíbar, quedó muy espeso. ¿Se ve? Bueno, parece pis, pero no lo es. Claro. Vamos a volcar todo el pis, o el agua con azúcar, sobre... Que piense como cuando va y se hace una nariz. Claro, ustedes hagan de cuenta que esto es pis. Lo van a volcar sobre el ajo y el papel con la petición. ¿Estamos? Vamos a poner azúcar negra, un poco, sobre el pis, el ajo y la petición. Y atentos. Lo vamos a tapar. ¿Lo ven? Lo vamos a meter en lo oscuro de algún mueble de nuestra casa, de nuestra cocina. Si es bajo la mesada, mejor. Hasta que esta persona empiece a adoptar las consecuencias que nosotros queremos. Claro. Si lo notas, que él se fue de tu casa, que se fue con otra, que se fue con otro, y está apareciendo, o te está llamando, y vos decís, bueno, me extraña. Lo vas a dejar ahí hasta que él regrese. ¿Estamos? Si vos ves que él se transformó en una persona que te maltrata, en una persona que dice palabras obscenas, en una persona, lo dejas ahí hasta que él cambie de actitud. Si vos ves que le pedís dinero y se transforma en una persona mezquina, no te quiere colaborar, no te quiere ayudar, lo dejas ahí hasta que él cambie de forma de pensar. ¿Sí? Todos nos debemos respeto. Todos. Así que hay que darles un poquito de enseñanza. ¿Estamos? Lo dejamos en una parte muy oscura de nuestra casa. Cuando esta persona empieza a cambiar de actitud, ahí sí, vamos y tiramos, deshacemos de nuestro trabajo. Yo prefiero... Lo que vamos a hacer... No, dígame, dígame. No, 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 no me voy a reír. Dígame, dígame. Porque más de uno va a preparar, ¿sabes qué? No va a alcanzar los bajos a la cena, llenando... Con eso está... O más grande todavía. Sí, una lata de 20. A ver si se pueden llevar un poquito mejor. Yo se lo digo porque, mire, no quiero meter el pie. Es como... Es para eso el azúcar negra, para que trabaje ahí. Estamos... Va a trabajar en nuestro pis, sobre el ajo. El ajo, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la actitud de esta persona. Lo va a bloquear. Estamos... Lo que vamos a repetir con esto es la oración del decreto, que ahora la voy a poner en placa, para que ustedes la lean en el momento que lo están haciendo. Oh, glorioso y poderoso San Antonio, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro, en los apuros y pérdidas de la vida material, hoy quiero pedirte que me prestes tu ayuda, para solucionar un gran problema que me aflige y me rompe el corazón. ¿Sí? Tomen nota. Esa es la lectura que van a hacer junto a este ritual. Una vez hecho el ritual, va a ir al oscuro y ahí va a quedar hasta que esa persona cambie de parecer. Repito nuevamente, ¿no? Ahí está. Dejelo ahí nomás porque me hace muy chispeándolo. ¿Qué mandan? ¿Mandan mensajitos acá y bueno... Prefiero callarme. No, pero está bien, léalo al mensajito que nos mandan, porque la gente es... Se quiere expresar. Están esperando la hora de llanar para expresarse. Así que es terapia. Le mando un gran saludo a don Pedro, que está del otro lado, que siempre dice... Enorme. Si él lo tiene que hacer con el primero lindice, y yo que le lleno la lata. No, un poquito, Pedro, un poquito. Le lleno la lata, me pone acá. No, Pedro, un poquito. De 20 litros. Viste que uno se levanta dormido a la madrugada al baño. Por eso le... Y por eso puede rebalsar el fraco. No, un poquito, un poquito. Con un poquito, suficiente. Ustedes lo siguen, a nosotros lo siguen cada personaje que me... Se divierte. Se divierte, la paso bien. Con un poquito que ahogue el ajo, ya está, suficiente. El azúcar negra, la petición, el ajo, y el poquito de orin o agua endulzada, como ustedes prefieran. ¿Sí? Bueno, nos vamos a la tanda. Nos vamos a una tanda y nos recuperamos. Y ya arrancamos. Volvemos con las cartitas. Con las tres cartitas, como corresponde, en Yanay Café Tarot. Ya volvemos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales, en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alverdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida 6245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. En Encofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685673. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. JAFEP. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. ANCLAFEX. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrial Coatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Versesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Versesio. Papelera. Nor. Ortopedia. Cirugía. Equipamiento. Sillas, muletas, bastones. Igualar. Para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio. Equipos. Diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor. En Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. Nor. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopedia.com.ar Bueno, seguimos en Café Tarot con Yanai. Y le agradecemos a la gente y a todos los mensajitos. Vamos rápidamente, como usted dice, a las cartitas. Porque tiene mucha gente ahí que está del otro lado. Ya pidieron un montón de tres cartitas Las tres cartitas como siempre Traté de ir anotando a todo el mundo Le mandamos un gran saludo a todos los que están del otro lado Empieza usted Aguárdeme un segundito que tenemos acá Bien, bueno, vamos a arrancar Puedo ir haciendo un poquito de Whatsapp, de mensaje Y un poquito usted me ayuda con el vivo Vamos a arrancar con Mercedes Que nos mandó un mensajito Un mensajito de texto Para vos Mercedes que estás del otro lado Muchísimas gracias por estar siguiendo la señal del canal 98 Mercedes, tres cartitas para vos Te veo muy angustiada Muy angustiada Tenés muchos pensamientos De que alguien te está atacando energéticamente Más sobre una señorita joven Que te estuvo mostrando enojo, ofensa El enojo de un caballero a próximos días Vas a estar pensando mucho Ve una discordia con uno de tus hijos Mercedes Bueno, ahora le parece bien si vamos con Nélida Nélida Tres cartitas Tres cartitas para Nélida ¿Dónde está Nélida? ¿En Facebook? En Facebook Muchísimas gracias por estar del otro lado Nélida Tres cartitas para vos Bien Viene un enfrentamiento Donde te puedas llegar a sentir un poquito Cabizbaja Con angustia Es más por una injusticia Por tema de pensamientos de familiares ¿Sí? Es un poquito de enojo Pero vas a estar bien Yo te voy a ver con fuerzas y carácter muy arriba Te podés llevar una desilusión Con cosas que digan Pero no le des importancia Vienen noticias con temas de papeles A tu favor Los vamos ahora con Jessica ¿Le parece bien? Jessica Y le dejo después Sí, sí, vamos en unión Jessica Tres cartitas para Jessica Una situación injusta Que te desgana muchísimo Con temas de salud Tenerlo en cuenta El enojo de un caballero joven Y de un caballero maduro Tenerlo en cuenta Vamos con Noemí Liliana Como todos los viernes Está presente del otro lado Te mandamos un beso enorme Entramos a cambios positivos ¿Sí? Si bien las noticias no son muy gratas Entrás a cambios positivos, Noemí Vas a estar realizando gastos Vas a estar pensando mucho ¿Sí? Viene una pelea en tu casa Donde se habla de que alguien se va Hay situaciones que te entristecen muchísimo Porque sabés que no van a cambiar Vamos ahora con Marcela ¿Puede ser? Los vamos con Marcela ¿Pidió tres cartas o saludó nomás? Tres cartitas Marcela Álvarez Tres cartitas para Marcela Bien La llegada de un dinero a próximos días Marce Quedate tranquila Tenés el apoyo de un varón También a próximos días Vas a estar un poquito ansiosa En el amor te veo con Te brilla el amor Muy recíproco con la pareja Pero te veo con un tonito de depresión ¿Sí? Ahora los vamos con Dayana ¿Puede ser? Dale Dayana Jessling 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 Esa es de otro país, ¿no? Es de... Sí Dayana Jessling Jessling No sé cómo se pronuncia Pero muchas gracias por estar del otro lado Bien Próximos días una noticia La cual vas a estar festejando Y sintiéndote muy bien Vas a estar un poquito alterada Te puede llevar a una desilusión Discusiones en lo que es la pareja Y se va a hablar de temas de viaje O de personas que viajan ¿Puedo ir con un hito? Sí Yo acá Nora nos está escribiendo sobre Que le chequemos un poquito Sobre problemas visuales Nora Tres cartitas para vos, Nora Sí, te angustia muchísimo Te asusta muchísimo Lo que dicen las otras personas Sobre lo que tenés Mirá Yo no lo veo tan grave No es una cosa que no tenga solución No es que no tenga solución Tampoco que tenga un avance Estamos Pero Se puede tratar Se puede tratar Vamos con Marce Silvestri Y ya lo dejo Sí, sí, sí Marcela Silvestri Que está del otro lado Le vamos a regalar Tres cartitas Bien Reunión con gente de agrado Próximos días El enojo de una mujer madura Vas a estar trabajando Con la cabeza muy volada Pensando en un montón de pavadas No lleves en cuenta Vas a actuar con un gradito de maldad Hacia un señor Que intenta llamar tu atención Los vamos con Noelia Noelia Muchas gracias por estar del otro lado Noelia La cartita por favor Dice saludos para ambos Gracias Noelia Viene la discusión con una persona de la familia Es un lazo sanguíneo Noelia Eso te va a traer un poquito de angustia La discusión También te desganan muchas actitudes familiares Que ves que no cambian Y por impulsividad podés llegar Armar en grande Trata de calmarte un poquito Los vamos con Silvia Corro Puede ser Silvia Corro Todos los viernes Está Silvia del otro lado Todos los viernes Sentimiento de traición De estancamiento A próximos días De no cambios Un varón Que te puede mostrar Un poquito de ofensa O desentendimiento Se aleja un poco Bien Hay cuestiones que arreglar con trámites Con papeles Eso sale a tu favor Y vas a estar con recaídas corporales ¿Estamos? Nos vamos ahora con Nancy Verónica Barrios Bueno Besitos Y tres cartitas Tres cartitas para Nancy Muchas gracias por estar del otro lado Nancy Hay desganos A próximos días Hay chismes Que salen de familiares Porque es así Te dejas Llevar por las palabras De un hombre maduro Puede ser tu padre Vas a estar pensando mucho Pero lo que te va a fortalecer Que te voy a ver brillar Es en temas amorosos Nancy Adri Sarria Adri ¿Cómo estás Adri? Buenas tardes Bendiciones ¿Cómo no? Vamos a regalarle A nuestros seguidores ¿Cómo no se la vamos a regalar? Está siempre ahí Siempre está ahí Por supuesto Bien Viene algo con respecto A noticias laborales Que te va a poner muy feliz ¿Sí? Te voy a ver ocultando Una que otra cosita O distorsionándola Eso sale a tu favor Te voy a ver un poquito ansiosa Y viene una desilusión En lo que es el amor Bueno y le enviamos Un gran saludito También a Charly Fernández Buen fin de semana Enorme Para Janay y André Y a todos Gracias Charly Siempre estás al pendiente nuestro Te mandamos un beso enorme ¿Seguimos? Seguimos ahí Bueno María Rosa Que nos escribe al Whatsapp Bien Vas a estar hablando De temas de traslados Vas a estar hablando De temas de gastos De dinero Yo te voy a ver Un poquito más tranquila Igual Con un tono depresivo Bueno Si bien viene Un festejo Por algo Viene Un Una pelea En lo que es el hogar ¿Sí? Vamos con Gaby Que nos pregunta ¿Por qué Hay tantas peleas En mi casa? Gaby Con las hijas Pregunta Son celos Gaby Celos Desilusiones Eso también te está haciendo Muy mal ¿Crees que no cambia? Es un tema preocupante Que tratás con los demás Integrantes de tu familia Dale tiempo al tiempo Todo se va a solucionar Siga Siga porque nos queda Un minutito Bueno Vamos con Jessica Villagra ¿No la dimos ya? Ya la dimos Perdón Me equivoqué Nos pide Acá Dalí Dalí Me parecía Le faltaba Dalí Tres cartitas Bien Vas a estar hablando De recaídas De temas De enfermedades De medicamentos Hay una señora Un poquito más grande Que vos Dalí Que se te aparta Un poco ofendida ¿Estamos? Viene Una muy buena noticia Para vos Algo que festejar Eso te va a fortalecer Mucho ¿Sí? Un caballero también Se te aparta Un poquito ofendido En lo que es temas amorosos Vienen cosas buenas y nuevas Vamos cerrando Para que así Usted Nos despedimos Nos despedimos Hasta el próximo viernes Los espero del otro lado Como todas las tardes De los viernes Un beso enorme Y que tengan un bendecido Fin de semana Una producción De Multimedio GS